Muchas gracias. Vamos con la última de la tarde. Déjenme que les hable de José María. José María es mi agente de viajes. Él organizó mis escapadas cuando era joven para esquiar en Andorra. Después organizó un pedazo de viaje por Argentina con todos los paquetes, a los glaciares, a Punta Tombo a ver pingüinos, a La Boca a ver el tango. También organizó un romántico viaje a Italia del que no voy a dar más detalles. Luego llegaron los hijos y llegó Internet y los pocos viajes que hacemos ahora los encargamos a través de las redes. La verdad es que, sobre todo hoy, echo de menos a José María. Pero, ¿cuál es la clave para que sobrevivan las agencias de viaje tradicionales como la suya? De eso va nuestra sexta sesión temática, del futuro de la comercialización tradicional de los viajes particulares. La va a moderar Bernardo Fuertes, que es subdirector de la revista Traveller con Denast. Un gran profesional que disfruta con lo que hace. Basta una frase suya para hacerse una idea de cómo es. Si cuando escribes un reportaje se te escapa una lágrima de emoción por lo vivido, por la gente que has conocido o por lo que has visto, el viaje ha merecido la pena. Yo creo que esta frase resume la esencia de cómo es nuestro siguiente moderador. Le van a acompañar en la mesa Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje, Manuel Buitrón, director general de Politours, y Rosa Paramio Alonso, de Viajes, El Corte Inglés. Disfrútenla. Buenas tardes. A nosotros nos va a tocar lidiar con la más fea porque es la última conferencia. Estáis todos cansados, ya muchos os querréis ir a casa. Y sobre todo porque vamos a tratar uno de los temas más espinosos que hay. El futuro de la comercialización tradicional. Preparando un poco esta charla comencé a buscar cifras en internet y todo era desolador. Se están perdiendo muchos empleos, se están cerrando muchas agencias de viajes y entonces dije ¿para qué vamos a ir? Si el panorama es tan tremendo que parece que no hay futuro. Antes de entrar a la conferencia he charlado con mis tres compañeros y los tres me han sugerido que todavía hay un rayo de esperanza. Entonces lo que quisiera es que cada uno de ellos aportase su visión optimista y positiva sobre el futuro de las agencias de viajes y de la comercialización de viajes. Para comenzar, Rosa Paramio es actualmente directora de Tour Mundial. Lleva toda la vida en viajes El Corte Inglés. Comenzó desde la venta sencilla de viajes a particulares y desde ahí ha ido escalando puestos hasta llegar a la cúspide de Tour Mundial. Adelante, Rosa. Es imposible comenzar a hablar del futuro de las agencias de viajes o del futuro de la Tour Operación. Si no tenemos en cuenta lo que ha sido la auténtica revolución del mundo del turismo e indudablemente no hablo en presente, hablo ya en pasado. La revolución del mundo del turismo ha sido internet. Realmente la tecnología es la piedra angular de la comercialización turística hoy en día, puesto que permite al usuario la interacción con el suministrador de todos los servicios y con su inventario. Esto hace que tengamos que adaptarnos a nuevas formas de comercialización que nos exigen rapidez, que nos exigen flexibilidad, que nos piden precios dinámicos. Pero quiero empezar esta breve presentación con esta transparencia porque afecta absolutamente a todo, a los aviones, a los hoteles, el rentacar, los cruceros, absolutamente a todo. La distribución turística ha habido un pasado y hay ya un presente. Esta es la distribución turística, el modelo tradicional. Los tour operadores como tal contratábamos con las compañías aéreas unas tarifas netas que tenían una diferencia considerable de precio con las tarifas públicas que vendían a los clientes. Contratábamos también con los hoteles las mismas tarifas netas o tarifas FIT que nos permitían empaquetar y ofrecer unos servicios y unos paquetes a las agencias de viajes competitivos por una parte y por otra que era imposible para el cliente final poderlo comparar con nada. Es decir, ¿era barato o era caro? ¿Se lo podían permitir? No se lo podían permitir. Pero si un paquete costaba 1.500 euros o su equivalente en pesetas de antes, no tenía herramientas para comparar. Hacíamos los folletos y yo todavía recuerdo estando en ventas cuando un cliente se pasaba por la oficina en el mes de marzo y decía que era un folleto para Canarias y le decíamos después de Semana Santa, cuando la Semana Santa faltaban dos semanas. Y el cliente esperaba y el cliente no hacía absolutamente nada y acudía a la agencia de viajes después de Semana Santa a recoger su folleto de Canarias. Lógicamente eso era el pasado. Al cliente le vendíamos las agencias de viajes minoristas a través de los paquetes que hacían las agencias mayoristas. Este es el modelo actual. El modelo actual es un caos. El modelo actual es una guerra de precios. El modelo actual es todos contra todos. A ver quién puede más. ¿Por qué? Las compañías aéreas que ya no comisionan absolutamente nada, que sacan tarifas netas mucho más caras que las tarifas públicas, que la tarifa cuesta 35 a Nueva York y las tasas 370. Los hoteles que tratan de llegar directamente al consumidor final, lógicamente con tarifas sin tener en cuenta, a las agencias minoristas, a los tour operadores, los cruceros que han copiado de las compañías aéreas y dan el crucero prácticamente gratis y después le incluyen en las tasas de embarque absolutamente todo el beneficio. ¿Y todos para qué? Para evitar la intermediación, para evitar la agencia de viajes minorista y para evitar también la agencia de viajes mayorista. Y se dirigen al cliente final con el concepto precio, precio, precio. Ese es el modelo actual de distribución. Por eso, repito, caótico, todos contra todos. Hay un cambio en los ejes del negocio que no podemos obviar porque es el presente que estamos viviendo. El modelo de distribución ha cambiado y con él absolutamente los hábitos de compra del consumidor. Pongo aquí un ejemplo de una tarifa dinámica ya no solamente de hoteles, sino de un crucero con un precio mínimo y un precio máximo que no me he inventado, sino que están en un catálogo. El precio del crucero puede variar, en este caso, de 790 a 1870 euros por persona, dependiendo del momento que se haga la reserva y todo lo demás. Pero este sistema de precios que impera en hoteles, en trenes, en renta car, en cruceros, excepto en paquetes cerrados que luego hablaremos, el cliente no se siente mal por ello. Al cliente le gusta ya este sistema de precios. El cliente admite que cada día un hotel o un crucero cueste un precio determinado. Y ya hay que tener en cuenta algo muy importante, que este cambio en los ejes del negocio es irreversible. Ya no hay marcha atrás. Ya hay que continuar con este sistema porque es con el que hemos acostumbrado a los clientes. Los precios, precios, precios. Esto es real, que es un estudio que se ha hecho. El concepto precio para todos los clientes, y hablo del que reserva un hotel en la costa o un viaje a Polinesia, es poco importante en un 15%. Pero si sumamos lo que es el factor importante, medio o alto, supera ya el 85%. ¿Por qué? Porque el cliente actualmente está en disposición de comparar el precio que nosotros le damos a través de la web. Y entonces nos va a exigir siempre el mejor precio. El cliente actualmente está trabajando en dos o actuando en dos direcciones. O acude a la agencia de viajes a asesorarse y le tiene al vendedor una hora para que le diga cuál es la mejor época para viajar a la Polinesia, cuando es el verano, el invierno, el Mauricio. Y le pide precios y cuando tiene todo se va a la web y reserva. O bien el cliente va a la web, obtiene esas tarifas baratas, no reembolsables, etc. Y acude a la agencia de viajes para que le proporcionemos la misma tarifa con seis meses de antelación, sin gastos y con pago aplazado. Pero esa es la realidad actual. El concepto precio es muy importante ya. La relación calidad-precio y sobre todo por la época actual que llevamos viviendo de crisis y también indicar que con respecto al precio desde el año 2008 se está reduciendo, digamos, la estancia media de clientes así como el precio medio por persona. Estas son las claves que tiene que tener en cuenta el tour operador. Es el cambio en la demanda. La demanda es más exigente. La demanda quiere precios bajos, el low prices, pero no quiere servicios bajos, quiere precios bajos. La demanda es más culta. Sabe lo que quiere muchas veces más que la gente de viajes. Es más individualista. Hay algunos que quieren viajar con viajes organizados, pero otros no. Y la demanda es partidaria de conocer lo genuino y lo auténtico. Y entonces emerge un concepto que es la experiencia, la emoción. Y eso para lo que es el auténtico viajero es muy importante. Tenemos que ir a tocar la fibra sensible del viajero. Tenemos que establecer nuevas estrategias competitivas. Hay que competir con todo. Con el mundo online, fundamentalmente, hay negocio para ambos. Para el online y también para el online. Pero el paquete dinámico, repito lo que he dicho antes, es irreversible. No hay marcha atrás. Es decir, todo aquello que un cliente se pueda montar a través de la web, lo va a comparar siempre con la agencia de viajes. Es decir, un billete a París, un traslado y un hotel es un carrito de la compra. Un paquete dinámico que si queremos que siga haciéndolo a través de la agencia de viajes, tenemos que ofrecerle el mismo precio que puede ver en la web. Lo máximo que nos va a permitir es que le cobremos el fee de los billetes de avión que facturamos las agencias de viajes. El carrito de la compra o paquete dinámico es para productos simples, es lo que ya está imperando. Y por otra parte, tenemos que establecer nuevas estrategias competitivas en la turoperación clásica que va a seguir, que no va a desaparecer. Y estoy totalmente segura de lo que estoy diciendo y porque mi empresa trabaja la turoperación clásica y ese concepto no está decayendo. Pero, ¿cómo va a continuar esta turoperación? En los paquetes cerrados tenemos que innovar, tenemos que crear. No podemos simplemente copiarnos unos a otros. Hay que aplicar la creatividad que siempre nos ha diferenciado y el cliente como tal lo va a percibir. Luego, por otra parte, tenemos que ser especialistas, no todo con todo. La especialización no es yo saco un Caribe a 700 y el otro a 650. A ver quién pierde más para quebrar antes una empresa y el único beneficiado es el cliente que paga menos. Yo sigo sin entender cómo se puede vender un paquete a 600 euros cuando la plaza neta de avión con riesgo 100% cuesta 700. Asesoramiento, especialización. Si alguien es especialista en África, por ejemplo, ofrezcamos experiencias a los viajeros que no nos abandonarán. Y siempre hay que tener, lógicamente, una buena relación calidad-precio y hay que generar valor añadido el producto. El generar valor añadido es de muy diferentes maneras, desde ofrecerle al cliente un servicio de asistencia 24 horas. Es la manera que tenemos de competir con el online puro y duro. Nosotros, cuando hay una huelga, los agentes de viajes minoristas y mayoristas, ahí estamos para defender a nuestros clientes. Si tiene un accidente en cualquier país del mundo, ahí estamos para acogerle, para ayudarle, etc. Cuando detrás solamente hay un precio y una máquina, no se puede hacer eso. Yo le denomino transformando el presente en nuevos tiempos y ante nuevos tiempos hay nuevos retos. La tecnología, sea minorista o mayorista. Se acabaron las llamadas telefónicas. La tecnología, vendamos al cliente final. La tecnología, vendamos a las redes minoristas. Es importantísimo. Nuevos folletos. Pongo un ejemplo, y no solo para hacer publicidad en mi empresa, sino porque, vamos a ver, si nacen menos niños y en el futuro tenemos menos niños para ir a parques temáticos, seguro que tenemos más personas mayores. Invertamos y hagamos folletos específicos como lo estamos haciendo nosotros para personas mayores de 51 años. Nuevas campañas. Nuevas campañas que incentiven el early booking, no el last minute de precio, 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 barato, barato, barato. Tenemos futuro, pero transformando el presente. Y no debemos de olvidarnos que vivimos del cliente, que la satisfacción del cliente es nuestro objetivo primordial, del cliente final, que sobre todo los que nos dedicamos a la tour operación y a los productos vacacionales, somos como una fábrica de sueños y tenemos que seguir siendo así, una fábrica de sueños y no de pesadillas. Pero yo quiero transmitir un mensaje de esperanzas porque la tour operación va a seguir existiendo y las agencias de viajes también, pero tenemos que ofrecer a nuestro cliente algo más que lo que es capaz de obtener de un simple ordenador. A continuación, me gustaría ceder la palabra a Manuel Buitrón, que es el consejero delegado, presidente y máximo accionista de Politours, creo que actualmente la mayor empresa de turismo de Aragón. Desde hace años. Me gustaría que nos hicieses un análisis breve de cómo está la situación en el sector que tú manejas y sobre todo qué perspectivas crees que hay de cara al futuro. Antes de contestarte, permíteme que le diga y diga a la audiencia que yo no soy un orador profesional, tampoco lo pretendo. El amigo Francisco Bono, que es el consejero de esta autonomía, me pidió que por favor, que ya que se celebraba este acto aquí en Zaragoza, que yo, Politour, tenía que estar presente y me gusta cumplir con mis compromisos. Entrando entonces a la pregunta tuya, yo, como Politour, hemos siempre hecho de organizadores de viajes, nunca hemos hecho la labor de minoristas, dijéramos. Y con mayoristas, desde hace muchos años sorteamos las dificultades del mercado para vender productos atractivos y por eso llevamos 40 años y el año que viene cumplimos esa fecha un poco mítica de nuestra existencia. Durante años hemos empezado, bueno, en su día empezamos organizando cosas sencillas a países comunistas, luego pasamos a Egiptos, que la amiga Rosa me vendía hace 30 años en castellana y se ha acordado todavía. Y bueno, con el tiempo hemos sido asordados de dificultades. Las dificultades del gremio las conocemos y sabemos cómo cambiar destinos, cómo quitarnos donde la competencia es muy fuerte. Otros tipos de dificultades que a veces vienen por el tema de las administraciones, que no nos ayudan, nos ponen palos en las ruedas, pues eso es más complicado. Nosotros como organizadores siempre pensamos que el cliente que quiere, primero, no hay un cliente, como decía Rosa, yo creo que hay muchos tipos de clientes. El cliente joven, que tiene menos de 35 años, que ha nacido con una máquina en la mano, tiene una forma de pensar y hacer, el que pasa de 55, que es el que yo trato, o son mis clientes, que quieren cosas organizadas, quieren una tranquilidad, quieren una garantía, quieren una seguridad. Y ese es el valor añadido que nosotros damos como politura hace muchísimos años. El problema de las agencias de viajes que han desaparecido es porque el que la regentaba, quizás no tenía los conocimientos, la formación, la profesionalidad, y no sabía darle el valor añadido a su trabajo. Y por eso han ido desapareciendo poco a poco. Es decir, las mayoristas también algunas han desaparecido. Las que han desaparecido últimamente, aparte que la tonía del mercado y el consumo es algo que no podemos negarlo en España, es porque vendían a veces por debajo de precio. De hecho, todo el grupo Marsans, conocido por todos, que hizo una quiebra importante hace tres años, llevaba una situación económica mala y llevaba años vendiendo a costo por tener tesorería. Por eso, vuelvo a lo que comentaba Rosa, que el tema del precio y la competencia no siempre es buena. El otro grupo importante que quebró el año pasado, Iberoyet, Horizonte, etc., se pasaron vendiendo años a costo, por debajo de costo, porque querían de una forma salir a bolsa, querían ser más grandes, más grandes, no llegaron a ser más grandes y acabaron un poco. Es decir, esos son los enemigos que hemos tenido, los enemigos reales para nuestra competencia y nuestros viajes. Pero nosotros, el fin es viajes bien organizados, con buenos guías, complejos, si hay existencias de visados u otras circunstancias que hagan el viaje en sí más laborioso, mejor para escapar de Internet. Como decíamos, las agencias .com puras, o las online, esas, bueno, seguirán funcionando, pero productos muy simples, como un hotel en Andorra. Yo, de hecho, con mis hijos, teniendo agencia hace 12 años, o un vuelo a Europa con una low cost, pues lo hemos hecho. Tengo agencia de viajes. Es una cosa. Otra cosa es cuando vas a terceros continentes, cuartos 500, países tercermundistas. Ahí está el problema donde nosotros intervenimos para dar una seguridad, una garantía, un apoyo, y esa es nuestra función. Entonces, las minoristas subsistirán las que están bien preparadas, porque tecnológicamente lo son, porque tienen conocimientos profesionales, porque tienen la formación y tienen la información. Y las otras ya desapareciendo, pero creo que siempre existirán. Sobre todo las que lo hacen de una forma más profesional y sin perder nunca el contacto con el cliente. Yo creo que eso es básico. Todo lo que es tecnología ve al cliente como un número y finalmente me lo acaba perdiendo, porque el cliente quiere ser bien tratado. Y empezando por la exposición, la presentadora decía que ya había ido con un tal José María a Argentina y que ahora la José María ya no la atendía. Bueno, pues eso no es cierto. Por Argentina, para ver el calafate, o ver Bariloche, o ver las cosas que hacer, o Punta Arenas, necesitas unos vuelos que hay una compañía que se llama Austral que es poca y tiene vuelos difíciles y no es fácil hacerlo. O sea que tampoco. El profesional, como ha demostrado durante 40 años Politur, siempre tendrá un hueco en el mercado importante. No sé si he contestado bien a tu pregunta, de alguna forma, pero por lo menos... Ya profundizaremos más en el tema. Pero para finalizar esta ronda de presentaciones previas me gustaría introducir a Rafael Gallego, que es también empresario del sector, administrador único de Viajes del Océano, pero sobre todo destaca su labor en el mundo del asociacionismo de las agencias de viajes. Actualmente es el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes. Supongo que puedes hablar, no sé si en nombre de todas, pero sí en nombre de muchas de ellas. ¿Y qué opinas tú sobre lo que está sucediendo con las agencias de viajes y hacia dónde se encaminan? Bueno, buenas tardes. Sí, representamos al 80% de los puntos de venta de nuestro país, de los 6.500 puntos de venta. La Confederación está compuesta por las patronales, las acciones patronales de cada comunidad. En el caso de Aragón, está representada por la Agencia de Viajes de Aragón y en este caso Jorge Moncada, que es el presidente. Y tiene en voz no solo todas las agencias, sino todas las realidades que nos encontramos en cada comunidad, que como apuntaba mi compañero Manuel, con respecto a las administraciones, parece mentira que siendo un solo sector tengamos 17 reglamentos de Agencia de Viajes y 17 leyes de turismo. Pero bueno, eso es otro tema para otra ocasión. Yo quería aclarar, poner un rayo de luz lo malo que nos lo pintaban al principio el moderador en cuanto a este sector. Y no hay nada mejor que para intentar abrir una ventana a la esperanza que comparar cómo estamos y cómo estábamos. Y cómo estábamos cuando eran para nosotros, para el sector de la Agencia de Viajes, en teoría, los mejores momentos. Estamos hablando allá por los años finales de los 80, los años 90, hasta el 98, que es cuando surge, y pongo esta fecha siempre como ejemplo, el 98 cuando surge el fenómeno Internet, el fenómeno compra online, porque nosotros somos un sector donde hemos compartido nuestra, no es difícil decir, cama, pero sí nuestro camino con compañeros muy, muy infieles a los cuales les hemos hecho crecer en todas sus facetas. Y he dicho esto, yo creo que me entenderán perfectamente mis compañeros, en el 98, porque esta fecha, el 98, es cuando empieza el bundelas.com, los proveedores crean las páginas .com, y en particular las compañías aéreas, y en particular Iberia, lo digo porque lo he vivido y he sido testigo en primera persona y a nadie se le escapa, en particular Iberia, nos sienta y nos dice que a partir de ese momento que se acaban las comisiones porque ellos son magníficos, sus aviones son muy buenos, su personal es estupendo y lo que le estamos vendiendo a las agencias de viajes, que según ellos era un costo, yo creo, y estoy sigo diciendo que no era un costo que era una inversión, dado que les ahorrábamos el coste fijo de comercialización, y nos dicen que a partir de ese momento que nos olvidemos que si queremos seguir vendiéndolo es que nos busquemos la vida, año 98, razones que daban es que en Estados Unidos las cosas iban así, en el norte de Europa iban así, y nos dicen que además que en cinco años habremos desaparecido la mitad de las agencias de viajes de nuestro país y que el 30% de sus asientos, ellos en cinco años calculaban que el 30% de sus asientos los iban a vender ellos directamente, año 98, las agencias de este país vendían en función de la región entre el 85% y el 95% de los asientos de esta compañía, vale, no os olviden de la fecha que han pasado ya 15 años, año 2003 que era cuando planteaban que quedaríamos en el mercado a la mitad, en el 98 éramos 4.500 puntos de venta en toda España, en el 98 y manejábamos las cifras que les daban de sus asientos, en el 2003 llegamos a ser 9.500 puntos de venta, no me invento nada, está ahí, están los anales, 9.500 puntos de venta y seguíamos manteniendo una cuota muy importante de sus ventas, cuota para irnos a la realidad, venir al futuro porque cuando hablaban del futuro a la comercialización estamos en el futuro en este momento, estamos en el futuro, en este momento son cifras de ellos, yo no tengo por qué inventarme nada, el 77% de los asientos que utilizan, o es que se utilizan las compañías aéreas de este país, los vendemos las agencias de viajes de nuestro país, online, offline, da lo mismo, no utilizan sus propias redes de venta, pero no solo eso, en este momento somos 6.500 agencias de viajes, estos son datos de Amadeu, conectados al sistema de venta de billetes pero hay otras 1.500 que no están en este sistema y que existen, que existen también, por tanto, no es cierto que Internet haya acabado con nosotros, no es cierto que cualquier red de comercialización propia para una compañía aérea o para un hotelero es mejor que utilizar su agencia de viajes y como tenemos poco tiempo seguro que sale en el debate Rosa apuntaba muy bien en su presentación que el futuro en el que estamos va de la agencia de viajes va por dos cosas especialización no tiene por qué ser exclusivamente especialización un tipo de producto pero sí porque puede ser en el servicio que dan y sobre todo tenemos que ir encaminados a una cosa que los agentes de viajes de este país hemos sabido hacer perfectamente que es ser camaleónicos irnos adaptando en cada momento a la realidad del mercado los datos del 2012 de ventas en el caso y hablamos volvemos a hablar del pasaje del billete aéreo porque es el producto que más vende que más se vende en las agencias de viajes y el que más se vende en Internet uno de los productos junto con el hotel alquiler de coches que más nos hacían la competencia bueno pues del 100% de esos billetes de ese 77% 80% de los billetes que le demos a las agencias de viajes el 67,9% casi un 68% está en manos puras y duras de las agencias tradicionales entendiéndose por agencias tradicional aquella que comercializa en la calle el 32% restante se reparte entre un 23,2% online puras y un 8,9% y el corte inglés es un ejemplo de ello y nos puede hablar del ejemplo de las tiendas y el corte inglés es un ejemplo de ellos y el 8,9% restante que se compra a través de Internet es de las agencias de viajes tradicionales que teniendo un punto de venta en la calle están también en online pero hay otro dato que es alentador que es un dato para la esperanza durante el 2012 creció un 2,1% la venta en online a través de agencias online y el 80% de ese crecimiento era precisamente de las agencias de viajes tradicionales podría alargarme más pero prefiero que abramos un debate pero vamos insisto este como digo en muchas ocasiones este es un cadáver porque nos vienen enterrando desde el 98 este es un cadáver como se decía el don Juan que goza de buena salud Hablabas ahora mismo de la especialización me pasa precisamente una pregunta que dice que las agencias de viajes deben innovar especializarse y diferenciarse y sin embargo se queja de que son muy pocas las que siguen estas estrategias ¿tenéis algún tipo de constancia de que se están especializando las agencias se están diversificando? ¿cómo están cambiando los productos que venden las agencias de viajes? Bueno realmente la venta por ejemplo del billetaje de avión si es cierto de que en muchos casos se vende a través de la web pero es curioso porque por lo menos en nuestra empresa el cliente reserva a través de la web de nuestra web pero en muchos casos posiciona en un punto de venta en una agencia tradicional su billete para recogerlo allí es decir que es una venta online la comienza on y la termina off por así decirlo ¿no? Ese es un caso muy frecuente tanto de aviones como de hoteles especialización primero yo diría también formación porque en muchas ocasiones la gente de viaje se habla de la red minorista sabe menos que el propio cliente que llega muy informado a la agencia de viajes sobre lo que quiere yo insisto en la presentación que he hecho que el cliente cada vez es más exigente y cada vez es más culto ¿no? Entonces en muchos casos llega al punto de venta con una información mucho más completa que la que tiene el vendedor creo que hay que dedicar mucha importancia y tiempo a la formación del personal de la agencia de viajes para que pueda conocer bien el producto tiempo que tienen que dedicar las agencias mayoristas formándoles sobre el producto por así decirlo a las minoristas y lo que tenemos que tratar por todos los medios es que la gente de viajes no solamente despache la gente de viajes tiene que vender vender es convencer a un cliente de lo que es mejor para él ¿no? que lo mismo que un cliente confía en su abogado y va a asesorarse sobre lo que le conviene más o menos también acuda a su agente de viajes que le sigue su trayectoria en los viajes ¿no? a eso me refiero formación especialización es imposible ser especialista en todos ¿no? hay que ser una agencia muy generalista pero si es una agencia especialista en cruceros como las hay por ejemplo en Inglaterra pues realmente conocer el mundo de los cruceros y si es especialista en nieve conocer la nieve y si se es generalista intentar que el cliente no sepa más que el vendedor que es lo que está sucediendo en muchos casos insisto especialización a través de la formación bueno yo creo que en este momento y por eso hay una parte importante de agencias que están tomando posición en online ¿hay una agencia de viajes? no hay una hay bastantes agencias de viajes especializadas en cualquier tipo de destino de este país perdón fuera de este país incluso en este país y en cualquier tipo de producto especial y ya no hablamos de los clásicos de nieve se pueden cualquier tipo cualquier tipo de vacaciones de pasarse 15 días y eso es la cosa del amigo Buitrón en una base de Ucrania era recuerdo volando en un fui yendo a volar en un caza en un tipo de fos o sea quiero decir que sí que existe especialización y coincido con Rosa también que los que no podemos saber de todo lo que sí que tenemos que tener a lado es un buen partner que nos pueda ayudar en esas circunstancias pero hay una parte que quería incidir en el tema de las agencias de viajes sobre todo españolas en un país donde tenemos 60 millones de turistas este año si las cosas se mantienen como están actualmente pues llegaremos a los 60 millones de turistas a veces a las autoridades espero que haya alguna aquí que me oiga y si no que se lo hagan llegar a las autoridades que se dedican a la promoción turística de nuestras regiones se les olvida que los el 85% de los turistas que vienen a España vienen al sol y playa y en comunidades autónomas o en destinos tan importantes como el Baleares Canarias lo conozco perfectamente yo desarrollo mi labor profesional allí tenemos este año 13 millones de turistas parte del coste del sol el 85% de esos turistas en el caso de Canarias o Baleares con 13 millones lo hacen a través de turoperadores que están por otro lado en la confederación pero sobre todo de pequeños empresarios locales estoy seguro que aquí en Aragón también hay algunos que se encarguen de hacer el receptivo y a representar a turoperadores de fuera para aportar valor a la región en la que están y digo que se nos abre una línea de negocio importantísima aprovechando que a través de la Secretaría de Estado de Turismo Segitur ha puesto un portal para que podamos cargar nuestros productos locales somos capaces las agencias de viajes locales de regenerar la vida económica de nuestro entorno pues no sé a mí en Aragón se me ocurre pues desde las visitas a la zona vinícola de Cariñena o cruceros por el por el por el por el por el no hay me dice que no hay pero bueno hay entonces tenemos tenemos que que ir de la mano las autoridades de la promoción turística tienen que pensar que los mejores aliados a la hora de promocionar su región somos nosotros porque encima en todas esas ocasiones nos jugamos nuestro patrimonio en vez de inventarse como se inventan en algunas no digo que sea el caso de Aragón Dios me libre se inventan asociaciones con por lo voy a decir clarito con los hoteleros y con otra serie de actores del sector que lo único que intentan o creen que pueden puentear al sector de las agencias de viaje y lo único que hacen es meter dinero en portales como acaba de suceder en Andalucía me parece que se llama con el Seneca que después de haber metido 9 millones de euros no saben qué hacer con él y están intentando colocárselo a otros por lo tanto hay razones por la esperanza hay que especializar y no solo pensar en especializarnos en el turismo emisor sino que se nos abre una parte importante del turismo receptivo pero sí sin pedir dinero a las administraciones públicas necesitamos de su ayuda para poder poner en valor esto que aportamos a nuestra región Manuel dices que que el 75% de las ventas de billetes de avión están todavía en manos de las agencias minoristas entonces el resto del negocio es a la venta porque yo tenía entendido que hacia donde se encaminan los puntos de venta esa venta de paquetes que es donde realmente puede estar la fuerza de un sector como el vuestro ofrecer viajes combinados por África en donde ya tienes tu avión tus hoteles tus transportes o sea un viaje organizado ¿qué opinas de esto? cuando hablaba del 75% de los billetes él hablaba de todos minoristas mayoristas empaquetados despaquetados online todos 75% hay una cosa que es importante porque la audiencia que la gente se extraña cuando ve una tarifa agrea una compañía que vale 250 euros y tiene unas tasas de 350 ahí es un punto que muy sensible que por ejemplo el famoso tribunal de la competencia que antes se llamaba de defensa de la competencia como defendía muy mal se convirtió en comisión nacional de la competencia pues esa gente que nos creó unos problemas muy graves que quizás podamos comentar ¿verdad? pues nos hizo polvo esa gente debería meterse contra el lobby de las compañías aéreas ¿por qué tasas? porque no pagan impuestos y se forran pero los señores que ahora creo están metiendo contra están metiendo contra los coches de alquiler y en años que no son de bonanza esa gente cree que de alguna forma defiende al ciudadano al consumidor no hace más que fastidiar la poca vertebración asociativa que hay en España para cosas estos señores antes se llamaban FEAF tuvieron que cambiar el nombre a CEAF porque nosotros teníamos una asociación de mayoristas se llamaba MAVE y tuvimos que hacerla desaparecer porque aquella gente sin ningún criterio nos machacó quiero decirte que influyen cosas externas de la administración que a veces nos perjudica pero volviendo a los aviones los aviones también la gente bueno he dicho al principio que para el tercer mundo o otros continentes es mejor paquetizar para asegurar también por el tema de los aviones las tarifas que nosotros los tour operadores tenemos tenemos posibilidad a veces de no emitir inmediatamente de no pagar inmediatamente que nunca te devolver dinero y hay otras posibilidades o sea que da otras ventajas fuera de las conocidas que la gente a veces no la sabe emplear porque como bien dice Rosa muchas veces el cliente debería saber más que el perdón el viajero sabe más que la gente de viajes pero en esos aspectos todavía le falta saber un poco más para sacar mayor partido a las agencias de viajes sean mayoristas o menoristas entonces vuelvo a preguntarte el futuro está solo en esos paquetes el futuro la gente joven para cosas sencillas intentará los viajes organizados lo que te dan era garantía lo que te comentaba antes que hace dos o tres años salieron veras noticias de clientes que habían comprado en la web directamente me acuerdo un caso de corte inglés de Málaga unas señoras en una goleta turca se hundieron y se murieron ¿vale? muertes hablamos de muertes entonces ¿por qué? el señor que tiene unas cuantas goletas es un turco si no le da el gran bazar tiene cierta picardía y si está tonta que me va a pagar le voy a dar la peor pero el problema es que la peor se hunde y se muere entonces eso es de alguna forma para para eso estamos las organizaciones de viajes organizados que tenemos un seguro en el caso nuestro es AXA que tiene clínicas y hospitales en el fin del mundo tenemos gente local que puede echar una mano o sea la protección la garantía la seguridad es lo que nosotros ofrecemos aparte de una calidad de viajes y luego cuando haces números si los hacen bien ven que sale más caro o sea que es un retroceso y luego en países como Inglaterra y que seguimos un poco Inglaterra o Estados Unidos el número de clientes de paquetes organizados sobre todo de gente de más de 45 años no baja sube con lo cual creo que tendremos nosotros un futuro esperanzador pero entonces yo quiero decir que como las agencias de viajes minoristas no solamente podemos vender de los paquetes también se pueden vender lógicamente lo que yo denomino el carrito de la compra vendiendo servicios sueltos de aviones hoteles etcétera siempre que haya paridad de precios es decir lo que el cliente no va a admitir es que un hotel cueste 150 euros en una web y en el mismo hotel en una agencia de viajes presencial cueste 200 pero si tenemos paridad de precio cosa que se puede conseguir el cliente seguirá comprando también a través de la agencia de viajes tradicional paquetes por descontado pero también el servicio suelto aunque tenga que pagar el servicio del billete de avión el hotel etcétera las grandes otras las distribuidores online trabajan con tarifas RAC con tarifas públicas entonces se puede competir con ellas la gente de viajes y soy agente de viajes yo vivo de vender billetes yo estoy aquí pero el lunes estoy de nuevo en la oficina vendiendo billetes nosotros vendemos todo y evidentemente vendemos todo y recomendamos al cliente lo mejor porque si tiene cualquier problema vuelve contra nosotros y quiero decir que es evidente que nos interesa vender paquetes de hecho como habían apuntado Manuel Buitrón cuando determinados destinos los vendemos paquetizados hay destinos más cercanos y mis compañeros que están aquí que lleven tanto tiempo como yo estos recordarán que hace 25 años para vender un fin de semana en Roma y luego desde Gran Canaria nos íbamos a Mundicolor que no existe ya trágicamente el primer tour operador de España dependía de otro de los grandes negocios de Iberia en vez de dejárselo en manos de profesionales comprábamos el fin de semana al cliente y le comprábamos a Mundicolor el billete de avión el hotel los traslados y es más te preguntaba el cliente este fin de semana que tiempo va a ser en Roma y tú te ibas a la solapa del folleto y veías que la temperatura media en ese mes era de 15 y 26 bueno eso ha desaparecido en este momento las agencias de viajes y aprovechando una vez más el servicio de internet le hacemos el paquete al cliente y no solo eso sino que le hayamos magníficamente empaquetado la temperatura que va a ser ventaja de comprar una agencia de viajes el paquete hecho y no hacérselo por su cuenta tenemos dos ejemplos claros recordarán dos mil no recuerdo ahora mismo dos mil diez dos mil diez el famoso volcán de difícil pronunciación me van a perdonar sabemos todos de qué hablamos este volcán islandés que tuvo los aeropuertos europeos una semana cerrada bueno vuelvo a hablar de Canarias que es lo que tengo cercano pero sucedió igual con los clientes que tendría Politours o que tuvo el corte inglés desperdiciados por el mundo que no podían volver me parece demasiado los turistas que estaban en Canarias en ese momento se pegaron una semanita y estamos hablando de unos cuantos miles los que fueron por turo operador se pegaron una semanita más a costa del turo operador a diferencia de aquellos de ese 15% en Canarias llega el 85% por turo operación de ese 15% que perdió el billete de avión que si no seguía pagando el hotel tenía que salir del hotel lo mismo pasó recordaremos en el puente de diciembre no sería el mismo año 2010 con la huelga famosa de los controladores aéreos y el cierre del espacio aéreo español aquellos turistas aquellos viajeros que hicieron sus viajes a través de una agencia de viajes tuvieron cubiertos sus necesidades entonces señores cuando habla mi compañera Rosa del ServiFi porque se nos necesita mucho en cara lo de hombre es que ustedes cobran un suplemento y nos ha fastidiado es que nosotros también le estábamos dando una garantía que es si tuviésemos que cobrar la garantía real que le da la gente de viaje por los servicios en caso de que el viaje falle sinceramente no sé de qué cifras estaríamos hablando pero no de lo que se está cobrando actualmente Manuel el caso concreto que ha hablado el caso concreto que ha hablado el amigo señor presidente de la CEAF cuando se cerró el espacio aéreo nosotros teníamos como Politur en 15 aeropuertos 5.500 personas reembolsamos el dinero al 100% toda la gente que se hizo las reservas por su cuenta y han podido recurrido a ENA para devolucionar no han recibido nada o sea la diferencia no es grande es abismal yo me acuerdo cosas hace un año y medio dos años en Argentina había un volcán con aerolíneas pero nosotros la gente la protegíamos lo buscamos soluciones o sea que la garantía y la seguridad de ir con una mayorista es no comparable con ir solo a la buena de Dios sobre todo en otros países pero hablando de los paquetes nosotros últimamente como dice aquí el amigo señor presidente damos también paquetes de tierra pongamos un señor que quiere hacer pongamos una Escocia le decimos el paquete de Escocia está costando solo tierra 740 euros si el señor es previsor y se busca un avión con 5 o 6 o 8 meses a Inburgo o la agencia me da igual y estamos cambiando o sea que las cosas no muy complicadas estamos dando la posibilidad de paquetizadas o no paquetizadas las cosas como en China que son vuelos internos el tren bala etcétera es imposible porque lo desmandas todo y ya no es un paquetes pero en Europa productos medianos sencillos los damos solo servicios de tierra para que cada uno se busque la vida sea el cliente o sea la agencia de viajes pero estáis hablando de servicios y garantías que se ofrecen normalmente o sea después de haber comprado ya el viaje el billete el producto que sea sin embargo Rosa estaba diciendo que el 80% de la decisión de compra interviene el factor precio en el factor precio a priori es mucho más barato conseguir cualquier servicio comprandolo directamente por internet que comprando uno de vuestros productos no, no, no esa es una idea totalmente errónea una reserva a través de internet no tiene por qué ser más cara que una reserva en la agencia de viajes si hablamos de servicios sueltos la diferencia puede ser el fee del avión puesto que si no interviene una persona por lo menos en el caso de nuestra empresa lo que paga el cliente que reserva a través de la web el fee el servicio es más barato que si va a una agencia de viajes y tienes a un agente de viajes media hora buscando la mejor ruta pero en hoteles nosotros vendemos a través de la web al mismo precio que vendemos en nuestras agencias de viajes clásicas internet no es puede ser más barato lo mismo que puede ser más barato un producto en una agencia de viajes quizás sea una percepción muy extendida compro por internet porque es más barato pero no es así ni mucho menos y el tema de los billetes de avión que los clientes entran en una página web y un billete yo que sé a Estocolmo 40 euros luego pasa a la siguiente página las tasas las Yankee Q famosas de las compañías 150 más las tasas de aeropuerto y llega al pantallazo número 7 y le dice y si quiere pagar con tarjeta de crédito tanto y como va a pagar el cliente por la web si no es con tarjeta de crédito y si quiere maleta tanto entonces claro desde que un cliente inicia una reserva hasta que la termina puede tener un incremento de precio del 100% y todos los que somos agentes de viajes lo sabemos o sea la percepción del cliente en muchos casos es que es más barato pero no es así ¿y eso no está regulado que aparezca el precio final desde el comienzo? pues eso son la lucha de las compañías aéreas que dicen que sí que van a atacar esas otas pero luego en el fondo están intentando cambiarlo entonces ¿qué ocurre si un cliente entra en nuestra página piensa que somos más caros pero porque le damos ya el precio final en el primer pantallazo como marca como marca la ley del consumidor pero los demás las compañías aéreas tú lo sabrás Rafael están luchando contra ello no es cierto y muchos de ustedes que probablemente trabajen con internet están diciendo que claro está rimando las cosas y sardinas que también pero no es cierto que internet sea más barato hay un factor que valoramos poco que es el factor tiempo y digo el tiempo del que se sienta en ese caso a reservar su billetito a comprar su viaje a no ser que lo hagan hora de oficina que entonces el factor tiempo es del jefe que le está pagando entonces no valoramos el factor tiempo que la agencia de viajes te lo ahorra y tiene un costo yo no sé lo que valdrá su tiempo libre el mío vale mucho porque tengo poco hay otra hay otra situación las agencias de viajes lo decimos siempre actuamos como catalizadoras de la competencia porque usted para conseguir el mejor precio si entra a través de un atractivo a través de la publicidad atractivo de una compañía cualquier compañía aérea que saca los billetes y dice que a partir de ahora todas 35 euros usted está comprando esa opción que ya veremos si es la opción que le interesa o no es la que le interesa pero no está viendo que otras opciones hay en el mercado la gente de viajes de mostrador profesional está mentalizado desde hace años a darle la mejor oferta a la hora de entrar y lo recibe en un solo pantallazo en cuanto y en cuanto a que está regulado en este país la ley de comercio prohíbe o sea especifica que el precio final tiene que aparecer en el a vista del cliente si hay algún comerciante por aquí supongo que habrá recibido alguna vez alguna visita de algún inspector de comercio porque en el escaparate la etiqueta que tenía el precio de la prenda de ropa no estaba vuelta y me parece que la multa son entre 1500 y 3000 euros ya a nosotros a las agencias de viajes tradicionales si nos pasa un inspector de consumo como ya pasa en algunas comunidades y pone eso desde 500 euros nos cae también una multa de 1500 entre 1500 y 3000 euros a mí me gustaría sinceramente que a mí me lo permitiesen yo pondría en el escaparate yo haría el truquito de las compañías aéreas en online o de las agencias de algunas agencias no todas porque ojo hay agencias de viajes y agencias de viajes en online de poner pues eso billete Gran Canaria Madrid a 30 euros y luego ya puede empezar a cobrarle los extras por entrar en la oficina por poner aire acondicionado por estar sentado y al final el precio real es el mismo que va a pagar en la página web hay una distorsión en el precio que viene dado porque se está haciendo una manipulación absolutamente perniciosa y que las autoridades no están llevando no están cumpliendo con su obligación en cuanto a la hora de aparecer el precio real del billete del billete perdón o del viaje en general hay otra ventaja comparativa importante a través de la página al lado de las compañías en el momento que haces la reserva pones la tarjeta y pagas y nunca hay reembolso mientras que a través de las agencias de viajes con muchas compañías te dejan emitir un mes antes no 11 meses antes etcétera o sea que las ventajas son muchas los clientes deberían seguir teniendo confianza preguntar porque podemos dar mucho más de sí en todos los sentidos vivimos de eso somos profesionales y lo hemos demostrado durante bastantes años si me permitís para acabar y para también para lograr que la gente se despertase un poco quería quería hacerlos haceros una transmitiros una información que he encontrado en internet sobre el trabajo de los agentes de viajes abro comillas el trabajo del agente de viajes es considerado como uno de los ocho más inútiles con una consultora de empleo estadounidense solo detrás del de Zapatero Remendón bueno ya saben el chiste del consultor ¿no? ese que va va al campo y de repente se encuentra un pastor una serie de ovejas y le dice bueno dice le voy a decir digo si le adivino las ovejas que tiene aquí cuántas son hembras cuántas son machos el número de ovejas que tiene y las que están embarazadas usted me regala un cordero dice el pastor le dice coño claro bueno llega el tío se saca sus aparatos pum 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 empieza ahí y dice mire usted tiene 100 abejas son 60 hembras 40 machos 10 de ellas están embarazadas pues el pastor oiga pues tiene usted razón bueno bueno pues coja coja y cuando este hombre se va pilla se va para el coche a meterle la nivel y le dice el pastor oiga me devuelve lo que se lleva me lo devuelve si le adivino cuál es su su trabajo y se siente bueno lo ha adivinado dice usted consultor y dice hombre como lo sabe me ha dicho algo que yo ya sabía me ha querido cobrar por ello y encima en vez de coger un cordero ha cogido un perro esa es la opinión bueno estos estos informes están absolutamente interesados no solo no somos yo creo y más y lo apuntaba antes en este país señores vivimos del turismo lo quiera quien lo quiera son es casi ya el 13% del PIB el 12% del empleo en comunidades autónomas es en globa entre aproximadamente el 33-34 somos 52.000 casi 53.000 agentes de viajes y parte de esos 60 millones lo apuntaba algo no vienen precisamente evidentemente vienen porque tenemos lo que tenemos pero vienen a costa del patrimonio de pequeños empresarios que se van a fuera de nuestro país a firmar acuerdos con otros pequeños empresarios de esos países para que vengan a nuestro país y se da una circunstancia curiosa y por eso digo que nos jugamos somos la parte importante del del turismo de nuestro país porque cuando un hotel cuando un tour operador de estos quiebra y está representado por un agente de viajes español el hotelero cobra siempre y no cobra el agente y yo para terminar fíjese si esta profesión tiene futuro creo que a todos nos suena Julio Verne ¿verdad? y nos suena 20.000 leguas de viajes submarinos y no dudamos que va a haber submarinos y que nos vamos a dedicar en un momento determinado ya se utilizan en pequeña medida para llevar turistas a ver determinados arrecifes viajes de la tierra a la luna y ya nadie se le escapa hay algunos que dudan que el hombre ha estado en la luna pronto empieza Virgin Galactic a hacer viajes estratosféricos y nadie pone en duda que estamos a seguir avanzando por ahí pues no hablaría de la vuelta al mundo en 80 días y todo esto bueno pues este señor escribió allá por finales del siglo XIX un libro que se llamaba Agencia de Dianjes Thompson e Hijos estamos hablando cuando todavía no se hayan inventado las agencias de viajes en sí por tanto si no dudamos de las procesías anteriores no tenemos que poner en duda el hecho del futuro de la gente de viajes de nuestro país no me siento muy orgullosa de mi profesión de haber estudiado turismo y además porque es una profesión que te aporta muchísima cultura etcétera que podemos transmitir luego esa información a nuestros clientes el primer viaje organizado creo que lo organizó Tomás Cruz en el 1850 y tantos fue un viaje organizado a Suiza han transcurrido ya desde el 1800 siglo XIX estamos en el 21 creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer digan lo que digan los americanos yo solo quería daros las gracias por haber venido y por haber arrojado algo de luz y esperanza sobre este sector me gustaría si me dejas nada un minuto para que veas la importancia de los agentes de viajes españoles voy a hacer publicidad de la confederación del 7 al 9 de noviembre aquellos que estén interesados se pueden poner en contacto con la confederación celebramos en Córdoba la primera cumbre mundial de presidentes de agentes de viajes es una iniciativa nuestra nos traemos ya tenemos confirmado a los 50 principales patronales del mundo están los americanos todos los ingleses alemanes franceses todo el norte de Europa están representados cinco continentes de Asia viene Japón viene Tailandia viene China de África viene Sudáfrica y todo el norte africano Nueva Zelanda Argentina es una oportunidad para aquellos agentes de viajes que están aquí hoy en la sala y lo pongo lo pongo en el email que están mandando para demostrar a las autoridades españolas van a autoridades españolas lo preside el príncipe de Asturias vienen autoridades turísticas de diferentes comunidades demostrarles insisto el papel importante que realizamos los agentes de viajes españoles en cuanto a la generación de ingresos para nuestro país Bueno pues muchas gracias a todos y muchas gracias a vosotros por habernos Bueno pues así cerramos el congreso hoy en esta última mesa hemos tenido de todo humor, literatura, datos y por supuesto promoción como no podía ser de otra manera pero durante el día de hoy la verdad es que esta primera jornada ha sido un éxito no ha faltado de nada hemos tenido emoción pasión y ganas y eso es un activo fundamental para ser competitivos en cualquier área sé que el viaje que hemos compartido hoy ha merecido y mucho la pena lo mejor es que no acaba aquí mañana despegamos de 9 a las 9 en punto con una jornada muy tecnológica y turística por supuesto descansen nos vemos mañana muchas gracias aplausos 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 Gracias.